¿Manejaba plata, Diego? Manejaba tarjeta. Él no tenía mucho efectivo. Y nunca te iba a dar plata. Vos estabas con Maradona y el gasto era cero. ¿Pagabas siempre él? Pagabas siempre él. Iba a cubrir algo de Maradona y yo sabía que todo el viático de la radio quedaba adentro. Porque en el hotel iba toda la habitación de él. Él estaba con el rifle de aire comprimido apoyado sobre la camioneta a bordo. Entonces yo doy la vuelta. Me apoyo con los brazos y le digo ¿Tenés idea, quilombo que estás armando? Me dice, los voy a matar a todos. Ese día él no estaba bien. Sería un mentiroso si dijera que estaba bien. No estaba bien. No estaba drogado. No estaba drogado. Hola, hola, hola. Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal a Algo va a pasar. Y hoy con Diego Armando Maradona. Nos vamos a introducir un poco en el recuerdo en lo que fue Diego en lo que sigue siendo porque no lo hemos perdido porque lo seguimos sintiendo porque sabemos que sigue vivo en nuestros corazones, por cierto y en todos nuestros recuerdos. Y a propósito de los recuerdos la intención es pensar en Diego como persona pensar en el Diego amigo en el Diego generoso un Diego que nada tiene que ver con lo que hoy se retroalimenta en distintos canales ya sea en Argentina o aquí en España que no hablemos de lo que va a dejar Diego la herencia, el dinero entre quienes se la van a repartir no tiene sentido no nos interesa realmente por lo tanto prefiero hablar del Diego persona y me propuse charlar con gente que realmente estuvo con él porque también hoy aparece algún cachivache algún chanta por allí que dice yo fui amigo yo estuve yo compartí yo hice y no son tantos no son tantos los que realmente convivieron con él los que se sentaron a su mesa en distintas etapas en este caso vamos a tomar una etapa que es del año 1991 al 2001 casi 10 años y allí estuvo Lito Pintos Noel Lito Pintos periodista de radio también de televisión que empezó a meterse en el mundo Maradona que fue parte de la vida de Diego que estuvo presente en muchos momentos como él nos va a contar de los buenos cuando regresó al fútbol en Sevilla cuando volvía a la selección cuando volvió a Neil Solvay de Rosario sus regresos a Boca y de los no tan buenos de esos donde están los amigos Lito por ejemplo estuvo ese día en el cual Diego disparaba con el rifle de aire comprimido a periodistas que hacían una guardia molesta en esa quinta de Moreno en el oeste de Gran Buenos Aires cómo fue aquel día con quiénes estaba Diego en qué condiciones estaba Diego porque Lito nos puede contar mucho de eso también porque vivió de cerca la adicción de Maradona y porque viajó por el mundo también gracias a Maradona y compartió mesas con él noches de hotel alguna travesura también bueno yo les pido que se queden porque vamos a tener esta rica charla con Lito Pintos hablando de Maradona del Diego que sentimos que todavía sigue vivo en nuestros corazones y por supuesto suscribite dale meté suscripción aquí abajo poné like pulgar arriba comentá lo que quieras comentar por allí abajo también así que dale suscribite algo va a pasar porque vamos a hablar de Diego Armando Maradona hoy aquí con Lito Pintos en esta charla que empezamos a compartir ya mismo yo te convocaba Lito porque a mí me interesa que nos cuentes un poco al Maradona que vos conociste cómo fue que lo conociste cuántos años viviste con él las cosas que compartiste las buenas yo sé que me dijiste he compartido más malas que buenas arranquemos por la primera vez que lo viste a Diego Lito cómo fue tu relación con él fue una cuestión como todas las cosas importantes de la vida casi de casualidad te diría yo yo trabajaba con Fernando Niembro y Fernando Niembro me dijo un día llámalo a Maradona que mañana quiero hablar con él como si me dijera llamá a tu tía Margot y en ese momento llamar a Maradona era como te digo hoy a ver si puedo hablar con el Papa unos minutos que le quiero hacer una consulta en esa época no había celulares o por lo menos no se usaban tanto que yo recuerde y marqué la casa de Maradona y me atendió Maradona y hola mirá yo soy fulano tal agrauro con Fernando Niembro te queríamos llamar mañana alrededor de la una de la tarde ché llamame tranquilo mira acá estoy fiera te decía tranquilo llamame y yo te espero por supuesto que nunca en la vida nos pudimos conectar y porque él estaba ya en la casa con el tema que se le estaba terminando la sanción por la que había tenido el tema en Italia del doping claro entonces Niembro que era un visionario dijo algo va a pasar comarador algo va a pasar y se fue a preparar físicamente a un campo que le dio don Antonio Alegre el expresidente de Boca que queda en 25 de mayo y Niembro me dice andate a 25 de mayo yo tenía un Volkswagen esos redonditos de la guerra viste con un agujero en el piso que parecía el de los pica piedras que yo tenía que casi caminar para que funcione y mi nena era chiquita de la edad 87 de la misma edad de Dalma o sea tenía 3 años 4 años y allá fuimos a 25 de mayo con mi mujer y con mi hija envuelta en una esplazada la noche más fría del siglo llegamos a 25 de mayo nos perdimos todo envuelta en una esplazada de mi hija paramos en un hotel y esa misma noche que llegamos yo llamo a la estancia de don Antonio Alegre para que le pregunten a Diego si yo podía ir al otro día a hacer una nota con él para las voces del fútbol se llamaba y vení fiera no hay problema bueno fuimos a las 10 de la mañana fuimos con mi mujer y la tranquila está muy lejos del casco entonces nos cansamos de tocar bocina y no nos daba bola nadie dije esto está vacío el picnic que me voy a hacer acá y cuando llego ahí había 2 millones de periodistas esperando y yo entonces me resigné con mi hija y mi mujer nos quedamos casi detrás de todo y ahí me quedé casi me pongo a tomar unos mates con el que estaba ahí en la matera de repente sale Maradona con Franchi en esa época estaba Franchi sale yo lo tenía pero como a 20 metros y le empezó a levantar la cabeza el gordo con todo respeto le digo el gordo que nadie se enoje conmigo por favor y mirá hasta que me vio y me dijo Pintos me llamó por el apellido Pintos sí vení que tener teléfono adentro y yo recorrí todos esos metros en un pasillo en un pasillo hecho por los periodistas que en ese momento me desearían la muerte todos porque estaban esperando hablar con Maradona y Maradona me llamó a mí para que vaya al interior de la casa era Niembro que estaba llamando por teléfono y bueno y le dije ¿podrás hablar con Fernando? sí habló con Fernando y después atendió la verdad que atendió a la mayoría de los que estaban ahí esperando estaba muy amable era un Diego alegre muy divertido era Diego en la época en que yo lo conocí y durante el tiempo que lo traté y me dijo ¿no se podrá quedar la nena a jugar con con Dalma? digo sí pero me tengo que quedar yo y vamos a decir una cosa yo te la dejo mirá la confianza que le tengo a usted estaba Claudia también y le digo me voy al hotel y después vuelvo a buscarla y volví con mi mujer a buscarla y ya nos quedamos a comer y ahí nace una relación que se hizo se ve que teníamos pies somos casi correntinos los dos y las chicas se hicieron muy amigas Dalma y mi hija y ahí nació esa amistad que después él vuelve a Buenos Aires va a La Pampa y a donde iba yo lo seguía en Buenos Aires era un grupito con el Bambino Pons Roberto Leto los cámaras de Canal 9 éramos 7 8 que estábamos todas las mañanas en los lagos de Palermo que lo único que él iba a hacer iba a dar unas vueltas en el lago de Palermo y estaba en ese momento no estaba señorini con él estaba con el que estuvo con el mellizo con el mellizo en boca con Valdecantos Javier Javier Valdecantos Javier Valdecantos Javier Valdecantos y Valdecantos nos decía a nosotros todo esto que está haciendo todo chamuyo no quiere laburar de verdad y de vez en cuando se pegaba sus escapadas y nosotros sabíamos dónde estaba y nunca lo vendíamos los pibes ahora se meten en la intimidad de todos los jugadores y nosotros éramos bueno medio cómplices de los jugadores el Boca del 92 hoy son todos hombres amigos míos pero en ese momento eran jugadores ídolos de verdad Amarzi Cojunta Amarro Montoya bueno ahora está en España Fernando pero a partir de ese día que nos conocimos nos hicimos muy amigos y a donde iba él me llamaba para que yo fuera te llamaba él ¿cómo era Lito? porque a ver me estás contando una historia que es muy maradona ¿no? o sea el teléfono que suena de adentro la picardía de Niembro para llamar al teléfono de adentro ¿no? por algo es Fernando Niembro cosas que en este periodismo de hoy en el año 2020 ya no pasan ¿no? el teléfono de línea y el protagonista encima en medio de un doping pensando en que podía volver a jugar al fútbol después de 15 meses de suspensión de prohibición de estar en el campo de juego me contás que él te llama te convoca ya sabiendo que vos lo estabas buscando y entras a la casa ¿no? y ahí se genera digo me pongo a pensar esto ¿cómo se llama tu hija? Janina 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 es tu hija no como la segunda de él la segunda de él se llama Janina con Y Janina bueno digo si no tenía la misma edad de Dalma o si fuese varón de 10 años capaz que no terminás generando toda esa química que se dio pero bueno esas cosas que tenía Diego y que aparte me contás de una época linda Lito porque ¿qué pasa? ¿qué me pasa a mí? que yo no soy contemporáneo como vos de esa época de Diego periodísticamente pero si un admirador de Diego del Diego futbolista y del Diego padre del Diego familia que después como que el último tiempo se fue perdiendo y cambió un poco toda esa historia pero voy a centrarme en ese 1992 previo a ir a Sevilla ¿cómo sigue tu relación? porque vos lo empezás a acompañar vos sos como un maradonólogo del periodismo claro esperaban que llegue mi autito amarillo para comenzar los tortes de él que todos me cargaban por el auto y bueno después creo que pasó el sur pasó la pampa hasta que finalmente Milardo Milardo toma el Sevilla para conducirlo y le dice venite para acá pero el Napoli ya se le habían levantado se había cumplido el tiempo de sanción o de suspensión que le habían dado pero Ferlaíno que era el presidente del Napoli no lo dejaba jugar no lo destrababa entonces fue el doctor Bolonikov Daniel Bolonikov intervino ante la FIFA era socio de Franchi en ese momento creo que todavía lo es y tuvieron que recurrir a la FIFA y el único que estaba en la FIFA el día que a él le dan el ok en el primer piso de la FIFA la FIFA está ubicada en una montaña en Zurich un lugar maravilloso hermoso con gente yo como buen argentino campechano iba mirando todo asombrado en mi auto cuando de repente observé el espejito de retrovisor y vi que detrás de mí tendría 6 7 autos ¿vos te crees que alguno me tocó bocina? jamás porque es todo una subida hasta que llegás a la FIFA un edificio muy lindo que ahí descubro que yo siempre tenía en la cabeza que Grondón era el vicepresidente porque había uno eran 11 pero él era el que manejaba la guita exacto entonces nunca voy a olvidar el momento en que desde el primer piso era una escarrea caracola hasta el primer piso se asoma Borónico y me hace con el dedo listo se terminó yo estaba al aire en las 11 del piso siempre el gallego Fernández se acuerda de ese momento yo estaba al aire en ese momento y dije listo muchachos Maradona va a jugar en el Sevilla bueno volvimos se preparó todo fue el partido inaugurado contra el Bayern Muniz con una gran fiesta después la camiseta número 10 de ese día se le agredó la francha y la única vez que el Sevilla tenía publicidad tenía una publicidad de un jueguito de Super Nintendo Nintendo creo que se llamaba y la primera de un partido me la regaló a mí una número 10 que no tenía publicidad que no tenía publicidad ni nombre atrás y así era el Sevilla en ese momento y bueno estaba con Simeone y muchas cosas vivía en una casa muy linda y tenía esa particularidad de que él te hacía un comentario de cada cosa así discretamente por ejemplo estábamos con vos y vos le ibas a hacer una nota y yo me quedaba quietito y por ahí me miraba de costado toda una suposición y me decías pero este que quiere hacer un libro me han hecho 10 preguntas y te hacía esos comentarios que te causaban gracia era un hermoso era un hermoso era un hermoso porque un día en el campeonato mundial de Estados Unidos una revista francesa nos propone 5 mil dólares por 10 preguntas de Maradona y un par de fotos y este Pico ya tenía las fotos y yo Pico hay que hablar con el gordo nos ganamos de un look y media cada uno ¿sabés lo que somos? ¿sabés lo que eran el 94 de un 500 dólares? y no se le podía acercar a él en los entrenamientos estaba muy costudiado y las habitaciones estaban bajando una escalera y yo le pegaba grito porque yo le quería preguntar yo no hacía nada sin consentimiento de él eso yo soy me quedo muy tranquilo que nunca lo traicioné siempre estuve al lado de él y yo quería hablar con él y no había forma en un momento como lo iban protegiendo dos policías de espalda él gira me mira y me dice ¿no te hace acordar a Caballito esto? por los dos policías que tenía detrás Caballito cuando lo llevaron cuando lo fueron a buscar en la calle Franklin en la calle Franklin ¿no te hace acordar a Caballito? me dice digo agarró un handy que tengo que hablar con vos llegó al pie de la escalera y tomó un handy yo digo Pelu mira esto es así hay una revista francesa que nos ofrece a Pico y a mí cinco lucas por diez preguntas tuyas vos qué decís y decirle que sí dale agarrá no hay problema le digo sí pero cómo te hago llegar las preguntas me dice qué preguntas contéstala vos y vos sabés más de mi vida que yo son cosas se me pone se me eriza la piel Matías porque eso eran eran distintos hasta momentos finales ahora no se lo veía bien no se lo veía bien a pesar de que yo estuve en el Bolonqui de la Quinta yo estuve apoyado en ese auto cuando estaba con la escopeta y en un montón de lugares que algunos ni siquiera la gente sabe de la vida y de la historia pero era Maradona feliz feliz y cuando te hablan del entorno como si alguno le puede decir algo a Maradona no imposible imposible Maradona decía lo que él sentía y quería claro porque vos viviste por lo que nos contás la etapa del periodista protagonista pero viviste más que eso o sea vos tenías esa complicidad con él de dame una nota te la doy inventá la nota para que te ganes unos mangos vení listo andá qué querés mirá pero vos vos tuviste no me llevaba me llevaba Argentina queda eliminada en Francia en Marsella controlando él ya no jugaba él ya no jugaba año 98 bueno él comentaba para una cadena de televisión para América Argentina ahí se terminó ahí se quedó eliminada Argentina y nada se acabó el comentario entonces me dice Varilla me decía Varilla por lobo que estaba Varilla vamos a Saint-Tropez digo pero vos estás loco yo estoy laburando vos qué querés que me pegue a un voleo cómo le voy a llamar y le busqué la vuelta y lo llamé a Porta que era era y es el gerente de programación de Radio Mitre digo Jorge no te parece lindo seguir cómo sigue la vida de Maradona después mundial y yo sigo detrás no le dije que me iba a Saint-Tropez digo yo sigo de no sé qué hará ahora a lo mejor si quiera que hay unas semanas ya estaba camino a Saint-Tropez bueno cuando Porta me da el ok yo llego más tarde a Saint-Tropez ya tenía reservado en Levy Bloch que es uno de los hoteles más importantes de Saint-Tropez en mi lugar y esa noche entro a un bodriche donde había gente con Ferraris y en Mosquil haciendo la colita con la cuerda esa que te pones de costado y este humilde negrito pasó porque les explicaba que yo era amigo de Maradona preguntaban y Maradona dentro de la locada el lugar donde estaba Valeria Massa donde estaba el Cotino Ciglia personalidades grosa 11.000 dólares costó esa noche la pagó él 11.000 levantó en el bodriche a ver Lito vamos a eso manejaba plata Diego manejaba tarjeta él no tenía mucho efectivo y nunca te iba a dar plata vos estabas con Maradona y el gasto era cero pagaba siempre él pagaba siempre él iba a cubrir algo de Maradona y yo sabía que todo el viático de la radio quedaba dentro porque en el hotel iba toda la habitación de él lo que quieras los masajes el sauna las comidas eso te lo decía él Lito él te habilitaba claro pasamelo a medio habitación y él lo manejaba va toda la 2.14 claro mirá y él no manejaba plata vos decís que siempre andaba con una tarjeta no no manejaba plata tarjeta y si no por ahí tenía un efectivo Guillermo a Franchi no sé si era así pero Guillermo con Guillermo la adoración con Guillermo era él se despertaba y decía Guillermo hoy está Guillermo y si no estaba Guillermo se armaba un bolón que bárbaro pero bueno así era Maradona es más es más cuando él vuelve a Boca reaparece en Corea claro 95 también fue el grupo América porque estaba Menotti estaba Menotti y Diego Gink va va a Corea reaparece en Corea y el domingo anterior él ya estaba en Corea pero Franchi no sé digo Coppola no sé por qué razón estaba en la cancha de Boca ese domingo y yo como siempre la radio miro me mandaba iba un relator que era Fantino y un un comentarista que era Robertito Leto y y yo no iba yo que les ponía Maradona en bandeja todo el tiempo no me quedaba afuera entonces él se entera porque y a propósito me dice ¿cuándo llegás? digo no yo no voy Pelú yo me me quedo la radio no me manda ¿cómo no te mandan? bueno me llama esa noche por teléfono la agencia de viaje y me dice y me dice que tenía que estar en Ezeiza el otro día con el pasaporte y Coppola me da un puñado de dólares para que tuviera cómo manejarme y yo aparecí en Corea cuando él me ve había una lista de invitados especiales estaba Carlito Fren estaba el dueño de un boliche estaba el padre estaba el suegro estaba también Bolonikov Guillermo por supuesto hay una foto en el gráfico de toda la mesa de los invitados que yo la perdí yo no me quedé con nada ahora me vas a contar eso de las pertenencias de las cosas que recibiste que te regaló y que no resguardaste pero yo pienso esto digo ¿cómo te ganaste la confianza de Diego? ¿cómo hacías para ganarte la confianza de Diego para que te adopte para que te diga vos a este viaje venís conmigo vos estás acá ¿cómo fue? claro y cuando yo te termino lo de Corea para que veas cómo era la cuestión periodística también yo fui invitado especial me dice vos estás acá pero yo te veo con un grabador y te lo parto en la cabeza vos sos invitado mío vos no sos periodista ¿te lo decía él cara a cara? cara a cara porque yo yo no tenía hotel Matías claro yo no tenía hotel y Boca estuvo dos noches ahí y después se fue se trasladó a otro hotel en el Tower que nunca había olvidado y él tenía la suite presidencial que era como un departamento de 100 metros qué sé yo y me dice él no quería tener ser distinto al resto de los jugadores estoy hablando de un equipo donde jugaba Giri González Verón este Canigia 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 justamente él tenía que dormir con Canigia me dice vamos a hacer una cosa quedate a dormir vos acá y yo me voy a dormir como corresponde a la habitación de Canigia pero quedate a dormir vos acá significaba que yo estaba en una habitación que era la suite presidencial de un hotel en Seúl lleno de regalos de lo que se te ocurra desde una heladera hasta una pelota manchada y digo acá desaparece algo y yo quedo pegado con la gotita bueno me quedé la verdad que me quedé y estaba durmiendo como a las 3 4 de la mañana la puerta tac 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 uy digo chao ¿cómo les explico a los coreanos? porque los coreanos decían sí, sí, sí y no te daban pelota sí, sí, sí pero era todo no entonces digo ¿cómo le explico a esta gente que me dejó entrar a dormir en Maradona? no abro la puerta y era él y dice con este turno no se puede dormir es un murciélago el hijo de puta vive fumando no se puede dormir porque era así Canigia era de fumar unos cigarrillos cortaba los cigarrillos le daba tres pitadas y los tiraba te llenaba de humo la habitación y dice tirate en el sillón que yo me había quedado dormido y esa noche lo compartimos y al otro día la otra noche conseguimos un hotel enfrente exactamente enfrente y así fue todo porque yo era además ¿por qué me gané la confianza? porque nunca lo traicioné y nunca me aproveché de él nunca me aproveché de él yo era el único él me avisaba dónde lo tenía que esperar en la cancha de boca vos conocés bien el pasillo del vestuario de la cancha de boca en una época donde ahora son los baños no al revés ahora son los vestuarios de lo que serían los socios ahí eran unos baños antes de llegar al vestuario propiamente dicho y había una entrada y dice vos metete en la entrada y cuando yo paso no le voy a dar bola a nadie y yo me meto ahí y ahí hacemos pero no no escribamos libros me decían vamos se cortitan y entonces siempre por Radio Mitre primero hablaba Maradona y por qué hacía esas cosas porque o sea es de una generosidad enorme que ningún protagonista hoy del fútbol mundial lo hace por qué era así Diego? porque estuvo preferido por alguna actitud en especial la mía fue muy chiquitita dejar que mi hija juegue con su hija pero por ejemplo por qué él era tan amigo de Sergio Geno por qué? con quien hemos recorrido el mundo con Maradona Sergio Dios lo tenga en la gloria este llegaba él al país una mañana desde Italia y Sergio lo habían mandado para que le haga una nota cuando él entra al sale de 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 retirar el equipaje cuando se abren las puertas donde se espera a los viajeros era un mundo de periodistas y se lo vino se la lanzaron encima y él tenía las dos nenas en las manos y al primero que vio fue Sergio le dijo cuídame a las nenas y Sergio las agarró a las nenas y Sergio se fue a la casa sin hacer ninguna nota ese hecho cuando él fue a buscar la nota a las nenas y lo vio a Sergio le dijo listo este va para adentro este es de lo nuestro y así fue con Sergio con Sergio compartimos cosas con Maradona inolvidables igual que con Arcucci creo que era un monstruo Arcucci vio todos todos los debuts de Maradona el primer partido en España el partido contra Racing en Boca contra Colón en Boca y así contra New fue contra Independiente yo también pero bueno pero Arcucci Arcucci era otro de los preferidores Lito a ver me contaste una historia que cuando ibas a 25 de mayo en busca de la nota con Diego ibas en un auto en un Volkswagen con el piso picado y me imagino que haber sido parte de esa historia te generó mejores ingresos en el periodismo y pudiste crecer me imagino después de después de Sevilla en Sevilla me había endeudado mucho Maradona no te daba plata nunca y sacarle un peso a Maradona era muy difícil pero era muy generoso en los trabajos él llamaba levantaba el teléfono y vos tenías un laburo en esa época yo laburaba en el noticiero de América hubo un casting en Radio Mitra que tuve la suerte de entrar digo tengo tuve la suerte seguramente llamó él porque los que estaban al lado mío no eran nene de pecho le estoy hablando de Ramenzón y el bambino y entré yo un humilde muchachito de corriente y así llegó un momento que tuve tantos laburos que yo dormía tres horas por noche pero pude juntar me contás historias de distintas partes del mundo en estos pocos minutos ya me hablaste de Saint-Tropez me hablaste de Estados Unidos me hablaste de Corea y tanto Corea Japón Corea Japón Suiza Tailandia y no podía estar donde estaba él donde estaba él era imposible imposible el único lugar que fue cuando estuvimos en la China fue a la a la ciudad prohibida que es un lugar donde se filmó el último emperador que el patio debe ser como tres ganchas de ríos y bueno nosotros hicimos estaba Marcucci el fotógrafo el gráfico Guillermo él y yo éramos cinco y llegamos custodiados todos a lo mejor eso fue el error hicimos 20 metros tuvimos que volver los chinos los chinos no lo dejaban en paz y era hay veces que se saturaba hay veces que no quería más hay veces que decía bueno bueno te decía bueno al igual que los que le pedían una foto y lo agarraban del hombro la manito maestro te decía la manito la manito no le gustaba que le toquen el hombro no le gustaba que le toquen el hombro no no si vos lo querías abrazar perdiste perdiste pero bueno era era no sé era de otro planeta como dice Víctor voy a a un hecho puntual que es el de la quinta de Moreno que recordas de ese día porque vos estabas ahí recién lo mencionaste se te veía como fue que puedes contarnos ese día él no estaba bien sería un mentiroso si dijera que estaba bien no estaba bien no estaba drogado no estaba drogado a lo mejor había bebido además este y nosotros hacíamos en Radio Mitre un programa que se llamaba el show de boca que terminaba a las 2 de la mañana entonces yo llegaba a mi casa porque yo en esa época tomaba la 23 para ir de la radio a mi casa y llegaba a mi casa tarde y me despiertan a las 10 de la mañana de la radio me dicen te tenés que ir hasta la quinta de de Diego me mandan el remis un remis blanco pobre tipo hincha de Rivera un remis blanco llegamos a a a la quinta yo dormido y sin saber qué iba a hacer ahí porque me dijeron tenés que ir tenés que ir y listo y cuando empecé a escuchar ping 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 contra el portón yo qué pasa le pregunté a uno de los periodistas que estaba ahí dice está tirando tiros me acerqué a la puerta le grité digo soy yo soy listo pero mandó a Roberto que era casero a que me abra y que pase él estaba con el rifle de aire comprimido apoyado sobre la camioneta a bordo entonces yo doy la vuelta me apoyo con los brazos no hay foto de esto es solo el video de telenoche que después se hizo fotografía en todo el mundo me apoyo con los brazos y le digo tenés idea el quilombo que estás armando me dice los voy a matar a todos bueno lo calmamos en definitiva lo calmamos después se puso gracioso le dice te vas a quedar a comer le digo y si querés entonces le dice Claudia comprá tres pollos más que se queda listo este y yo estaba otra vez divertido tranquilo se fue a dormir la siesta y escuchó un helicóptero que había mandado a la revista gente para sacar fotos y las nenas estaban en la pileta para qué ahí es cuando él va hasta la puerta a hablar con los fotógrafos y que se me vea a mí también detrás va hasta la puerta porque yo me guardé el teléfono y no fui más el periodista yo lo llamé a puerta y le dije yo te lo voy a poner al teléfono para que hable con alguien pero yo no le voy a hacer la nota así como salió Radio Media habló con Niembro habló con Rivadavia habló con todos los periodistas deportivos a él le molestaban los de la revista del corazón que estaban colgados los fotógrafos que estaban haciendo su laburo en definitiva pero un poco atrevidamente no creo que a nadie en el mundo le guste que en un lugar de descanso estén trepados a tu portón y el detalle que vos dejás Lito es que estaba con la familia estaba las nenas la pileta estaba Claudia preparando para comer porque alguna vez se pudo haber pensado de que bueno vos lo dijiste que estaba drogado de que estaba con otra gente si alguno se recuerda Maradona había desaparecido cuando tenía que jugar un partido amistoso en Mar del Plata en Mar del Plata desapareció y en un FIAT 600 lo llevaron de Mar del Plata hasta la quinta en un FIAT 600 ¿Quién lo llevó? no, no importa se quedó se quedó en la quinta y a lo mejor pero no estaba drogado eso seguro seguro porque yo lo he visto a Diego drogado si me crean o no nunca lo he visto drogarse él tenía esa cuestión de que era cuidadoso en los que estaban alrededor un tipo que después te dabas cuenta que que no estaban sus cabales pero bueno y nosotros ¿y qué teníamos que hacer nosotros? a ver ¿sacarle la droga del bolsillo? no conoce a Maradona si alguno opina de eso es porque nunca convivió 10 minutos con Maradona y Maradona te decía te decía algo y vos le tenías que cumplir porque era su deseo y aparte era tan carismático que vos corrías a hacerle ese deseo un día cometí un error terrible estábamos en un hotel en un hotel de Palermo ya estaba separado de Claudio y este y me dice quiero jugar al tenis tengo ganas de jugar al tenis organizamos un partido de tenis yo te decía si y vos lo tenías que hacer entonces ahí tenés que salir corriendo a buscar dos raquetas y lo mínimo traer a Federer para para empezar a a pelotear ¿no? y entonces lo llamo a la torre a Diego La Torre yo sé que La Torre jugaba al tenis digo digo mirá yo estoy con con Maradona no sé tenés ganas de jugar un rato al tenis con él a la tarde llamamos a Alvila así y peloteas un rato con él ¿te parece? y Diego siempre fue muy predispuesto a La Torre y fueron a jugar fuimos los acompañamos fuimos a Alvila y La Torre comete el terrible error de ganarle 6-0 6-0 imagínate hay lo que se fue puteando dos noches estuvo sin dormir que yo le dije a La Torre no son boludos ¿cómo? tiralas todas afuera ¿no te das cuenta que vos no le debés ganar? y ahora estuvo así era el Sir del entorno no te voy a hablar pero del siriedismo sí pero ¿quién le decía que no a Maradona? yo cuando le dije que no a Maradona me tuve que pelear y me tuve que abrir ¿cuándo le dijiste que no? cuando ya se le fue la mano en Cuba y dije no, hasta acá vamos vos fuiste a Cuba ¿vos lo acompañaste a Cuba también? sí, desde el primer día ¿vos tuviste desde el primer día ese día que se sube en un avión? ya habré estado hasta el 2000 hasta que estaba con Riel en el programa PAF que yo tuve que volver justamente por ese programa y volví a Cuba para hacer una nota y tuve una semana para hacer una nota estaba complicado pero Lito cuando vos vas a Cuba vas como amigo de Maradona como parte ya no fuiste laboralmente o sea y cómo se no, no, no la única vez que fui laboralmente es cuando fui por el programa PAF de Riel bien ahora ahí me mandó América porque ahí estamos transcurriendo en el tiempo 98 vos estás en Francia con él laburando en Mitre de todas maneras él te dice acercate venite conmigo acompáñame quedate conmigo vos vas con él en el 2000 tiene esa recaída en Punta del Este que está al borde de la muerte y se va directamente a Cuba pero vos no vas a la urna en febrero de 2001 febrero de 2000 2000 2000 fue 2000 si, si 2000 se cumplieron 20 años ah, si si, si, es cierto y y y vos estás ahí en Cuba como parte del grupo de sostén de Diego sería como de de amigos de confianza de Diego si, si, si claro no dormía en la casa de Diego porque la pradera era un hotel donde se instalaban todos los que iban a a Cuba por un problema neurológico si se dice y la pradera vos sentabas en un ancho por un ancho camino y hacia la derecha tenía el complejo hotelero y hacia la izquierda estaban las casas y y bueno yo me instalé en el complejo hotelero y las casas este eran diez casas este adiviná que número le tocó la de él ¿no? la diez la diez y le puso la bombonerita de acuerdo porque atrás hicimos este hombre lo daban por muerto en punta del este y créeme Matías que el tercer día estábamos jugando a la pelota entonces hizo una canchita atrás le puso la bombonerita había como un frontón una casa pero muy tranquila con muebles de mimbre yo tengo la suerte de tener una cuando fui por PAF hago la nota dentro de la casa no sé si hay muchos que tengan una nota dentro de la casa de Maradona en Cuba y mirando un partido en la televisión y con Cópore con él medio un cuquilla fue muy linda muy linda la nota te revisan en Cuba cuando antes de que vos se invita la nota esa fue una de nuestras discusiones porque en esa época se muere se muere no se suicida Marcos Sarich te acordás ese jugador de San Luis Mircos Sarich sí en 2001 Mircos Sarich y una de las preguntas que le hago en esa nota es ¿alguna vez pensaste en suicidarte? él me dice se suicidan los cagones y acá la editaron de manera que parecía que estaba hablando de Sarich entonces me puteaba la familia de Sarich mi familia la de Maradona y ahí tuvimos un encontronazo del cual nos reconciliamos cuando fue el partido homenaje de ahí yo ya no vuelvo a Cuba a la casa por la última vez que yo estuve en Cuba en esa nota y nos reconciliamos en un hotel de Puerto Madero y desde ese día no hablé nunca más ni quise muchas veces me llamaban y yo decía pero mira que yo de hace rato que no hablo con Maradona igual me invitaban me preguntaba si tomaría un café con él le decía que no porque yo era lo que viví ya lo viví lo disfruté y fui feliz y ojalá haya sido feliz él lo era lo era lo era la pasaba muy bien ahora estaba sufriendo no hacía falta ser amigo de Maradona para verlo y darte cuenta que estaba sufriendo Lito y de las pertenencias de las cosas que fuiste de alguna manera ligando en el camino de camisetas botines de todo había que casi robárselas con la ropa era terrible cuando él debuta en Corea él me había prometido también una camiseta pero le había prometido la del primer tiempo a Darma y la del segundo tiempo a Chanino terminó el primer tiempo se saca la camiseta creo que era todavía Robertito Prado el utilero de Boca y yo voy y digo esta es mía Roberto no me rompa los cocos también iba a comenzar el segundo tiempo y pregunta por la camiseta y la camiseta no aparecía dice yo no salgo a jugar si no aparece la camiseta al primer tiempo y tuvo que aparecer y quedó ahí y quedó ahí y fueron de Darma y de Janina como debía ser pero yo me llevé una remera de entrenamiento transpirada por él que la enmarqué transpirada se veían las manchas y así con camisetas que no tenía en el número 10 creo que poquitas veces se usó una camiseta de la selección que no tuviera el número 10 creo que el día que le gustó y esta que habíamos ido a Brasil con Gallito con Héctor Gallo que también se llevaba muy bien con él es difícil llevar a llamar con Gallito es un pan de dios pero ese día creo que entró a la cancha con la número 5 y esa la tenía esa la tenía porque tampoco jugó cuando volvió en la selección de Basile fue en Brasil en Recife previo a en Recife previo al Mundial de Estados Unidos creo que la 11 tuvo el bolito creo que la 11 la 11 la van con suplente pero sin jugar no estaba en la planilla no jugó no jugó no jugó no jugó estuvo una noche un poquito agitada sí pero quiero que sepan que en esa noche agitada también había dirigentes de folio en la habitación ah mira así que que nadie se rasgue la vestibura la muchacha Maradona fue feliz Maradona boxeaba como un boxeador de verdad había que pelearse con Maradona lo viste pelearse alguna vez a y a grandotes a grandotes más grandotes que yo mirá que yo mido 1.82 más grandotes que yo se la bancaba de verdad boxeaba los boxeaba los boxeaba era un monstruo y bueno y todas esas cosas que tuve de él las monedas que había sacado relojes el último botín el botín del Boca River que entra Riquelme por él lo tenía yo y me lo quiso comprar un australiano me lo quiso comprar Claudia para el museo de él todo donado en un en un lugar de del norte de Cardales ¿ah sí? un pueblo de ahí sí 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 me saqué todo encima ¿por qué Lipsa tomaste esa decisión? pero es como que dejaste porque lo sentí y dije un día dije ¿para qué quiero yo todo esto? si yo todo esto estuve ahí yo viví esto ¿para mostrárselo a quién? ¿qué se lo voy a mostrar a mi nieto? sí guardo los videos todos los videos con él las notas con él y eso lo guardo todo oye si mi nieto quiere ver y le pasaron un video pero ¿qué le vimos también a esta camiseta? fue de maradona pará ¿y quién le digo entonces todo eso? una sociedad benéfica ¿ah sí? que le hicieron plata claro se lo repartieron creo que entre cuatro coleccionistas cuatro o cinco no me acuerdo sé que venían y me preguntaban a mí porque todos dudaban los coleccionistas saben los centímetros del número saben la etiqueta si es de los jugadores o es de gentileza un domingo antes de ir a la cancha yo llego tarde no, no llego si íbamos a ver creo que íbamos a ver a la selección y yo llego tarde a la casa y ya estaban por almorzar y el único lugar era sentado junto a Claudia en una puntita de la mesa y entonces le digo Claudia ¿te molesta si me siento acá? Claudita le digo Claudita ¿te molesta si me siento acá? y él dice no tanto Claudita no tanto Claudita era muy celoso de la mujer muy celoso de su gran amor de su único amor él Dalma y Janina fueron sus amores eso no tenga duda además son reconocidos eran hijos si no él decía en aquella época me decía son hijos de la Villanina mis hijas son Dalma y Janina en el 2004 perdón lo obligaron a que se a que se interne firmaron todos sus hermanos y te recordás que él se recuperó mucho hizo su programa de televisión sí señor fueron 13 programas Matías y los 13 programas su único objetivo era reconquistar a Claudia y nunca pudo hacerlo el gran amor de su vida Lito querido te agradezco mucho para mí por eso decía yo quería recordarlo con los buenos momentos o las cosas las vivencias que vos me digas cómo era él cómo era en una mesa cómo era como amigo te consideraste amigo quiero cerrar con esto te consideraste amigo de una etapa de él o no lo sé no lo sé es muy fuerte la palabra amigo yo debo tener poquititos amigos pero sí tuve una relación muy fuerte con él lo voy a extrañar aunque no tenía relación actual lo voy a extrañar porque uno esperaba que pase algo y estaba esperando la declaración de Maradona ¿qué va a decir de esto? ¿qué hubiera dicho Maradona del velorio? le hubiera dicho a los que organizaron muchachos se le escapó la tortuga se le escapó la tortuga fiel a ustedes con esto y yo quiero recordar a ese Maradona y lo voy a extrañar mucho porque fue lo que hice mucho que hiciera mucho Gracias.